El programa de literatura quiere rendir un homenaje al doctor Alfonso Gómez Gómez y exaltar su memoria al publicar en la lección inaugural de este cuatrimestre el discurso pronunciado por él con motivo de su investidura como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Desde la creación de la carrera, contamos con su apoyo y compartió con nosotros el deseo de que el programa contribuyera en la consolidación de los estudios humanísticos de la universidad y en la apuesta del desarrollo regional y nacional en la formación de profesionales comprometidos en la divulgación de la literatura y la preservación de la lengua. El doctor Gómez Gómez siempre fue un defensor del buen uso del lenguaje. Constantemente nos reclamaba por trabajar en un buen ejercicio de la escritura acompañado siempre de una lectura exquisita y profunda. Citaba con cierta frecuencia a don Rufino José Cuervo Nada en nuestro sentir debe significar tan cumplidamente la patria como la lengua. Bienvenidos y espero que disfruten esta lección inaugural. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.